Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy es el capítulo número 4. Ya vimos el capítulo número 1 de una base para armar la pedalera. Capítulo número 2 hablamos sobre la Power Supply. Capítulo número 3 hablamos sobre los cables interpedales. En este capítulo número 4 vamos a estar hablando del velcro, la importancia del velcro a los pedales. Que no, obviamente tienen velcro. Honestamente este paso es muy sencillo. Les voy a recomendar un tipo de velcro, así que quédense en este video. Y obviamente suscríbanse en este canal. Sígueme en Instagram porque voy a hacer un sorteo de algo muy interesante. Así que sígueme, suscríbete y pendiente porque próximamente van a ver más noticias. Pendiente. Así que vamos con el video. Listo amigos, vamos a comenzar con esta parte. Lo que les recomiendo es esto, que es velcro adhesivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo quito esta parte de aquí y esto, que ahí abajo, pues obviamente es adhesivo. Lo primero que yo hago es, cojo el velcro, obviamente, mido qué tanto quiero el pedal. A mí no me gusta tapar los tornillos, entonces ya más o menos sé qué es aquí. Y lo que hago es, con unas tijeras corto, ¿cierto? Honestamente es un paso muy sencillo. Despego el velcro, vean. Por eso les digo, velcro adhesivo. Y obviamente, pues, lo pegamos en el borde del pedal. Esta es la primera parte, ¿no? Ahí quedó, literal, ahí quedó bien pegado. Ya ahorita les voy a dar otro tip para que jamás se despegue de ahí. Cogemos siguiente más velcro. Medimos la segunda parte, ¿verdad? Aquí, cortamos. Y lo mismo. Velcro. Y pegamos ya esta parte de aquí. Vamos a hacerlo más cómodo, obviamente. Listo. Ahí quedó prácticamente los dos pedazos con velcro. Algo que yo hago, es que con las tijeras, con la parte de acá, lo presiono el velcro un poco, en la parte de los lados, con fuerza. Y créanme que nunca en la vida se me han despegado los velcros. Prueba de fuego si funcionó o no funcionó. Vamos a pegar el pedal aquí en la base. Ahí está. Y vean, levantó, levantó la base. Y eso que no lo ajusté como se debería ajustar, ¿cierto? Personalmente, cuando yo ajusto los pedales, los pongo y no simplemente los pongo. A pesar de solo ponerlo, ya pegó bastante, pero no está bien. Lo que se debe hacer es, tenemos así, presionamos y hacemos un poquito así a los lados para que quede bien presionado, hacia arriba y hacia abajo. Y ahora sí, ya el pedal, vean. Ahí está, prácticamente. Para despegar. Listo. Yo les recomiendo 100% velcro adhesivo. Todos mis pedales tienen velcro de diferentes maneras. Digamos, este está de lado, este fue así. Bueno, realmente esto no lo pegué yo. Este está así. Este también, vean, derechos. Prefiero que queden como... Este fue con un velcro que fue grueso, entonces no le quería tapar este número, entonces le pegué dos de esta manera. Obviamente, ya saben, hay muchas formas. Este es derecho también. Hay de muchas maneras, como ustedes se sientan bien, pero yo sí les recomiendo que les intenten abarcar el velcro lo más que se pueda. Y acuérdense, velcro adhesivo. Realmente este velcro no es de marca. Yo este lo compro acá en mi país, en Mercado Libre, pero sé que acá en Colombia hay muchos tipos de velcros y también sé que en todos los países hay este tipo de velcro. Velcro adhesivo, muchachos. Recuerden, esto es algo muy bueno para su pedalboard. Listo, amigos. No siendo más. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.